Fueron necesarias varias semanas para poner en contexto los temas de los mitos de Cthulhu y lo Lovecraftiano, partiendo desde su definición, la manera en la que iban a ser abordados y los diferentes enfoques que cada uno tomó. En esta breve entrega, debido a que las conclusiones nunca deben de ser extensas, repasaremos qué fue lo que aprendimos y qué reflexiones o deducciones pudimos sacar de todo esto, pues a fin de cuentas, una serie de tales proporciones no tiene objeto sin una retrospección. En la parte segunda aprendimos que si bien Lovecraft era una persona llena de prejuicios y con unas actitudes un tanto alejadas del sentido común, sí podríamos afirmar que el tipo de educación que recibió, la de casi un recluso, ocasionó que casi toda su energía y concentración se focalizaran en su actividad epistolar, en trabajar en su arte, pese a que muchos no estén de acuerdo en este apartado y sobre todo en dedicarse a ser un ávido lector, ya que solo así fue capaz de captar y heredar algunos de los atributos de sus más grandes ídolos. Quizás esto lo hizo al principio de una forma incorrecta, aunque bastante común, ya que casi todos los que aspiran a convertirse en escritores llegan a cometer este error. Este asunto fue tan marcado, que Lovecraft decidió abandonar de poco a poco sus preferencias hacia el periodo del barroco, hasta el punto de despojarse de su sueño de convertirse en un poeta, circunstancia que puede ser contrastada con la fría y vil realidad al ser recordado hoy con el título de narrador. Es por eso que, si bien los versos formaron una parte importante de su vida y estilo, no tome en cuenta su poemario de Hongos de Yugoth. En la parte tercera conocimos todas esas lecturas que Lovecraft disfrutó, ya sea por obligación o por placer, y que mal que bien, le sirvieron para formular lo que muchos consideran uno de los ensayos más completos dedicados hacia la literatura de horror. De igual manera, se definió el tan trillado concepto de horror cósmico, haciendo especial hincapié en que para lograr un ambiente dentro de este subgénero, no es necesario el uso genérico de tentáculos o extraterrestres repulsivos, sino la fantasía más extraña y demencial, que deje más preguntas que respuestas. En la parte cuarta y quinta, estuvimos al pendiente de su narrativa completa, en la que se intentó trazar el camino que recorrió como un imitador de Lord Danzany, Arthur Macon y Edgar Allan Poe, hasta culminar en una rara combinación de fantasía convencional con fantasía especulativa o ciencia ficción. Tal acontecimiento queda patente si prestamos atención desde su primer cuento, La botellita de cristal, hasta el que se tiene conocimiento que fue una de sus últimas producciones canónicas, El morador de las tinieblas, famosa por ser una secuela de un relato de Robert Bloch que constituye uno de los mitos de Cthulhu. A pesar de que existe, varias alternativas distintas a las de Valdemar para poder disfrutar de la narrativa completa y tal vez hasta más enriquecedoras, citando por ejemplo, la perteneciente a la editorial Edad, que presume de recopilar los textos originales no alterados por Derret, cuya existencia super gracias a los comentarios de Pablo dentro de la parte octava, supongo que esto ya depende, de nueva cuenta, del individuo en cuestión, pues aquí es fundamental el nivel de curiosidad de cada uno. y la curiosidad es proporcional a las ansias por aprender. La parte sexta fue importante para darnos cuenta de que este autor, pese a toda la leyenda que lo rodea, fue una persona común y corriente, puesto que tuvo que ganarse el pan con el sudor de su frente. Esto lo logró luego de venderse como un escritor fantasma y corrector para otros escritores, llegando incluso a odiar a varios de sus clientes, pero, irónicamente, amarlos cuando sentía la textura de los billetes en la desnudez de sus manos. Algunas de estas narrativas son casi de su propia autoría, debido a que fueron escritas enteramente por él. La parte sexta sea posiblemente la menos complaciente, aunque siendo honesto, eso poco me preocupa, debido a que aquí se intentó desmentir todo lo concerniente al Necronomicon, pues siento que el mito que gira en torno a este libro ha ocasionado que Lovecraft, como figura literaria, no sea seria para algunos. Es triste ver como un conjunto de individuos viven de una mentira, aunque es más triste ver como existe gente que les cree ciegamente. Por último, las partes octava, novena y décima, trataron sobre la concepción de los mitos de Cthulhu, esa clasificación que Derleth hizo para las historias de su amigo, incluyendo otras de varios escritores relacionados con ellos, así como de admiradores y nuevas generaciones. Desde mi punto de vista, los mitos de Cthulhu comenzaron con una calidad cuestionable, puesto que, en su mayoría, las historias únicamente hacían mención de los personajes y escenarios del autor de una manera hartamente artificial, sin apelar a ese sentimiento de incomodidad e intriga que las historias originales dejaban. Esto ocasionó que me formulara la pregunta, en más de una ocasión, sobre si algunos de los escritores reunidos en Cthulhu, una celebración de los mitos, o en nuevos cuentos de los mitos de Cthulhu, leían a otros autores o se únicamente idolatraban a Lovecraft. Si bien por Derleth tenemos lo que tenemos, eso no justifica que para mí no sea un oportunista, y que dadas sus deficientes habilidades literarias, porque solo hace falta leer uno de los cuentos de él para echarse una siesta, haya aprovechado lo que tenía adelante para sobresalir en el austero mundo de las letras. Mas el asunto es un tanto delicado, así que es mejor tratarlo con reservas. Por tal motivo, es admirable que escritores como Ramsey Campbell estuviesen conscientes del daño que hacían con varios de sus aportes sin sentido y que, de una u otra forma, intentasen redimirse. Para los que me dicen que el arte tiene que ser libre y no debe de haber una autoridad que lo ponga en regla, únicamente les comento que gracias a ST Yoshi, un académico que ha sacado la cara por el universo Lovecraftiano, es que se ha podido recuperar algo del verdadero enfoque que el oriundo de Providence nos legó. Además de las cuatro antologías tratadas, porque también nombré la de Cthulhu 2000, si lo recuerdan, quisiera aprovechar la oportunidad para declarar que existen muchas más de su misma condición, es decir, que incluyen cuentos de los mitos de Cthulhu. El listado lo podrán revisar en un documento que subiré a Google Drive y que dejaré en el comentario fijado simulando ser un anexo, que bueno, que básicamente es un documento en PDF que me volé de la Wikipedia en inglés, porque bueno, bien decíamos en la universidad que hasta la Wikipedia te sirve para buscar información, siempre y cuando, reitero, sepas cómo buscarla. A manera de cierre diré que, si bien las historias de Howard Phillips Lovecraft dejaron de ser mis favoritas, debido a que conocí a otros autores, eso no quiere decir que ahora las deteste y que me sea imposible leerlas. Comenté en algunos vídeos atrás, que fue gracias a Mary Shelley y su Frankenstein, por los que me inicié en la literatura de terror. Sin embargo, fue gracias a Lovecraft por el que me convertí en un coleccionista de libros. Si durante mi etapa de adolescente no me hubiese comprado los ejemplares de la llamada de Cthulhu, las sombras sobre Innsmouth y el Necronomicon de la editorial Tomo, ni siquiera fuese el dueño de la humilde biblioteca que todos conocen actualmente, y por ende, tampoco de esta modesta comunidad de YouTube. Algo por lo que se le debe de reconocer a Lovecraft, es que entre páginas recomienda otras lecturas, como la narración de Arthur Gordon Pym, lo que personalmente, a mí me fomentó aún más, el querer conocer otras historias parecidas a las suyas. Conecté rápidamente con sus argumentos, debido a que siempre he sido un fanático de las mitologías, y me di cuenta que este autor le brinda un toque siniestro a todo ello. Conforme me fui haciendo mayor, empecé a compararlo con otros escritores que sin duda lo hacían mucho mejor, además de que empecé a conflictuarme con algunos conocidos, porque jamás fueron mis amigos, que se sentían unos iluminados por los grandes antiguos solamente por leer a alguien con una prosa tan abstracta como la de Lovecraft, y eso que le estaban leyendo en español. Por un par de años le tomé aversión al pobre narrador, que si recordarán, fue cuando realicé la primitiva oratoria de esta serie, en un único vídeo. Y así como a mí me ha marcado este peculiar hombrecillo, supongo que más de alguno también le ha sucedido algo similar, por lo que a continuación, les dejo las experiencias que algunos de ustedes, los suscriptores, me hicieron llegar a través de los diferentes canales de comunicación. Muchas gracias por los que se tomaron su tiempo por participar, ha sido un placer el haber estado aquí nuevamente con ustedes, nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!